hola a todos y a todas bienvenidos y bienvenidas pues un día más a mi canal hoy os traigo un vídeo rapidito para enseñaros el álbum mixto para fotos y firmas que le hice para la primera comunión de marta su mamá quería bueno y marta también supongo querían una combinación de colores beises con menta y algún toque de color rosa entonces en base a eso pues yo les he realizado este álbum como veis lacitos todo verde menta y tonos beises el hombre muy discreto en un banderín con una rafia aquí la fecha una mariposita la niña esta me parece monísima y finísima ya sabéis que todos los papeles de este álbum van a ser de day cut rate las medidas de mis mixtos son que hace muchísimo que nos lo digo son de 21 x 26 centímetros por detrás es así y ahora vamos a ver el interior tiene una capacidad de unas 45 fotos de diferentes tamaños si las ponéis chiquititas os entrarán bastantes más y nada más recortes del papel de la muñeca que vienen estos recordatorios que yo siempre os los agrego el bolsillo en esta página tiene el título este de un día inolvidable con esta explosión de flores y los tonos que le gustan y aquí pondríamos la foto o así un bolsillo con un par de marquitos de fotos así ya estáis viendo la paleta de colores predominante es muy dulce y elegante aquí lleva la doble puertecilla le he puesto aquí vamos a sacarlo veis aquí podemos poner si queréis una fotografía aquí y luego todo el interior está libre para poner muchas fotos que caben por ejemplo dos de 10 x 15 en vertical aquí también caben mirad qué bonito me encanta cómo ha quedado esto luego lo atare seguimos las siguientes dos páginas tenemos está así que es bastante pues la dejado con muchos espacios por si quieres poner en vertical en horizontal una más grande una más pequeña ya como quieras aquí lleva este tríptico que os lo paso a enseñar en tonos verdes todo bien coordinado porque las hojas de este papel tienen este tono de verde y aquí pues una dos tres cuatro hasta cinco fotografías nos cabrían de 10 x 15 pasamos a la siguiente página y tenemos la cascada qué es combina este papel y este vale no la voy a abrir porque más o menos así ya veis como son todos los tonos en esta página le he puesto aquí un sellito para colocar una fotografía aproximadamente de 10 x 10 pero si queréis la podéis hacer de 10 x 15 sin ningún problema aquí le he metido en esta página el deslizable a ver qué va así si veis que se os atasca usar las dos manos y mirad qué bonito cuando se ponga la foto y salga quedará súper chulo esto va así y esto va así esto lo podéis meter un poco más eis jeje queda súper molón esto bien en esta página es ya más rosa veis la combinación lo bien que queda aquí ya pues podéis poner las fotos como quieras y aquí tenemos el otra vez verdes y azules con toquecillos de rosa y veis el doble ríptico con tarjetones para poner mis regalos mis invitados y este tarjetón para poner más fotografías aquí le he puesto puntilla por darle un toquecillo a los marquitos aquí las fotos son de 9 x 13 pasamos de página y ya está le deja también así ilícita para que la decores con fotos como quieras y pasamos al apartado de las firmas que lo he separado con un papel vegetal libro de firmas y 10 hojas para firmas o más fotos si así lo deseas es decoradas con sello de pluma y la última página pues así blanca con corazoncitos rosas y nada más pues espero que os haya gustado aquí hemos optado por las líneas un poco más sencillas que no haya grandes frases ni grandes dibujos y cosas más lisitas y yo espero que la guste mucho a marta nada nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo mirad qué bonito el banderín y las letras súper bonito todo estoy enamorada de este álbum nada que sí que lo de siempre ya sabéis suscribiros al canal dadle muchos likes y dejarme todos los comentarios que queráis por aquí abajo que los leeré encantada y os daré corazoncitos si veis que os pongo un corazoncito eso es que lo he leído nada más ya me despido besucos cucos para todas y todos nada más ya me despido beso y